Los Prohibidos, Los Prohibidos, a bailar Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por la sombrita, que el sueño no me quita No más no andé llorando, cuando me esté extrañando Porque para ese entonces, yo ya la habré olvidado Y ella me dice que las hilachas y las muchachas naranjas Dulce lima, chichona, lima, limón Se quita con atole, canta el contenedor Ahí viene tu marido, borracho, perdido Amigos, perros, 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 por favor No lo vayas a abandonar